¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre de traje y corbata sale a trabajar Nadie piensa mal del caballero Que dislova ese monstruo que lleva dentro Ella aprieta, los tiene tres Busca disimular Ella tiene miedo Solo sueña con no soñar Ella aprieta, los tiene tres Busca disimular Ella tiene miedo Solo sueña con no soñar Ella salió corriendo de su casa Sin rumbo, desorientada, quería escapar El demonio del que estuvo enamorada Y que ahora le desgarra hasta su alma Ella aprieta, los tiene tres Busca disimular Ella tiene miedo Solo sueña con no soñar Ella aprieta, los tiene tres Busca disimular Ella tiene miedo Solo sueña con no soñar Ella aprieta, los tiene tres Ella aprieta, los tiene tres Rompió su silencio Soltó las cadenas Vuelve de nuevo a respirar Camina descalza Dibuja sonrisas Vuelve a sentirse en libertad Ella vio la vida Ya dejó de llorar Ya no tiene miedo Ella ha vuelto a soñar Ella vive la vida Ya dejó de llorar Ya no tiene miedo Ella ha vuelto a soñar Ella vive la vida Ella vive la vida Ella vive la vida Ella vive la vida Ella vive la vida